¡Dibujos brillantes! ¡Hola, hola amiguitos! Bienvenidos un día más a este su canal. Espero que estén listos y preparados para una nueva gran idea. ¿Qué te parece si saludamos a nuestros amigos el día de hoy? ¡Hola, Bluey! ¿Listo para empezar? Pues no esperemos más. ¡Manos a la obra! Empezamos por sus ojos. La base de su nariz. Y en la punta, un triángulo. Píntalo de negro. Hacemos el segundo ojo con un medio círculo y su pupila. Siguiente paso. Unas cejas grandes y gruesas. Arriba de cada ojo. Unas largas y puntiagudas orejas. Y culminamos la boca. Unos detalles. Y una amplia sonrisa. Con una línea larga, hacemos la parte posterior de su cabeza y después su mano derecha. Continúa el curso de la misma línea hasta el otro lado. Haz su estómago y la mano izquierda. Para sus piernas, solo necesitas dos líneas paralelas. Y al final, unos pequeños detalles. Hagamos unas huellitas. Hagamos la pata derecha. Unas líneas para sus dedos. ¡Y listo! Puedes añadirle su gran y esponjosa cola. Continuamos con nuestro segundo personaje. Empezamos haciendo un triángulo para su nariz. Recuerda que los bordes tienen que ser redondeados. De ahí seguimos con sus ojos. Repite lo mismo para el segundo. Grandes y redondos. Bordeamos su rostro y hacemos su boca. Hazle unas anchas orejas. Para el cuerpo, solo sigue una línea recta hacia abajo. Y dibuja su mano derecha, que estará estrechando la mano izquierda de Bluey. Hacemos la segunda extremidad superior. Hacemos la segunda extremidad superior, una pequeña cola y sus patas. Una en el piso y otra en el aire. ¡Perfecto! Para culminar, puedes remarcar todos sus bordes con un marcador punta gruesa. Y listo, podemos empezar a colorear. Sigue el patrón de colores que yo uso. Un poco de azul y celeste en diferentes tonalidades. Pintamos todo su cuerpo. Amarillo para su boca. Y un celeste más claro para los detalles. Pinta la punta de su cola de azul. Y ahora yo he escogido el rojo para pintar estas huellitas. Culmino con un poco de celeste. Y ahora con color piel o café, pintamos a este su gran amigo. Recuerda hacerlo con calma. Lo importante es que disfrutes del proceso y del resultado. ¡Perfecto! Espero que lo hayas disfrutado. ¡Adiós!